Este es un 2011 Toyota Prius. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélites sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.